Entonces, pero lo hacían para justamente, para nutrir a las colectivas, en ese momento no se llamaban colectivas, se llamaban grupos de las activistas. Y entonces, esto es muy importante, digo, por un lado, Feminaria tiene esta entrada de la teoría feminista del norte, ¿no? Por ejemplo, veo que en el 95 ya traducen a Butler, que esto es como, se cree que... son algo que tiene impacto en las emociones y en el cuerpo. Y yo le comenté, hicimos una reunión para hablar sobre la injuria, un artículo de Feminaria, de Judith Butler, una traducción sobre la injuria de Judith Butler, donde justamente habla de eso, ¿no? El lenguaje injuriante y el tipo de daño que produce y cómo responder a esa injuria, etc. Entonces, digo, por un lado, está este espacio, ¿no? Tan importante, que por el momento no lo cubría el resto de las publicaciones del activismo, pero por el otro lado, lo que potencializa Feminaria es justamente que escribimos un montón de compañeras y también compañeros, porque está Jorge Panessi, está Mempo Giardinelli, después va a estar Carlos Brocato, un famoso referente del trotskismo y también poeta que escribió sobre aborto, muy vinculado a Silvia Coppola, la hija de Horacio Coppola y Giltestam. Bueno, y entonces, para dejar espacio, van a escribir una cantidad de compañeras que venimos básicamente de los grupos activistas y también de profesionales más vinculados a la psicología, otras a la literatura y también muchas compañeras, como decíamos, acá con Diana, que lamentablemente ya están muertas, ¿no? Y que esto también es un recordatorio y quiero recordar a muchas de ellas, porque con el tiempo uno las olvida, como Isabel Monzón, Nelly Casas, Lili Sosa de Newton, que no está muerta, pero bueno, ya están... Hilda Rice, ¿murió? ¡Guau! Hilda Rice. Bueno, y Nené Reynoso, Cita Montes de Oca, hay una conjunción de compañeras que, si bien no éramos periodistas, ninguna era periodista profesional, ¿no? Eso va a ser mucho más adelante, ni siquiera María Moreno. Nelly Casas me parece que sí era periodista. Sí, Nelly Casas sí, era una periodista, digo, de redacción, entiéndase, ¿no? De redacción, con todo ya una trayectoria en la prensa, pero a nosotras no. Y entonces, esto va a ser como muy importante lo que va a dar Feminaria, que aparte va a ser intergeneracional, porque algunas en ese momento éramos jóvenes, otras no eran tan jóvenes. Y también va a ser importante porque va a instalar debates que van a ser muy ricos y que ya en el primer número lo anticipa, ¿no? Sobre el lesbianismo, que era como un tema muy tapado, muy tapado, ¿no? En los primeros años, yo diría hasta los 90, hasta el 87, 88, que Ilse Fuscova lo pone como visible, va a ser un tema dentro de las agrupaciones feministas. A ver, tres temas que no se negocian o hablar, que es el aborto, el lesbianismo y la prostitución. Perdón, quiero contar una anécdota. En el 89 hicimos un congreso de filosofía feminista. Una de las mesas era la presentación de un libro de Sara Hopland que se llama Ética Lesbiana. Venía Sara Hopland a presentar su libro. El día que era la presentación, vino la policía, al Museo Roca, que era donde hacíamos el congreso, a clausurar el museo porque había una presentación de un libro que se llamaba... Para que tengamos una idea de lo que significaba, y estamos hablando del año 89, llevábamos ya seis años de democracia. Bueno, entonces, me parece que esto es muy interesante. También va a poner el acento en temas relacionados al racismo. Que aún hoy, yo creo que los feminismos y muchas otras corrientes, también sexodisidentes, siguen instalando la subalternidad en algunas cuestiones y no en otras, como es la clase y la raza, ¿no? Todavía esa interseccionalidad no falta. Y también va a haber muchos artículos socioambientalistas. Esto es muy interesante. Digo, es una amplitud que tiene esta publicación. Es un popurrí. Yo no sé bien cómo definirla. Realmente es una revista como... Como única, ¿no? En ese sentido. Porque es muy interdisciplinaria y a la vez presenta todas estas multiplicidades de miradas. Y miradas que todavía nosotras no nos habíamos hecho cargo, digo, dentro de las agrupaciones feministas. Entonces, poníamos el acento básicamente en la subalternidad de la mujer. Todavía no hablábamos de las mujeres. Hablábamos de la mujer, entendiendo a la mujer como la mujer heterosexual. Entonces, que venga Lee junto con Iuta y que proponga estas cuestiones, me parece que es muy interesante. Y después, a partir de 1989, empieza a haber como temáticas, como diseños tópicos interesantes de la publicación, que va a ser el dossier, que se va a llevar a lo largo de los números, las entrevistas, una sección bibliográfica, que esto es sumamente importante, el humor y también las tapas, que va a ser tapas de artistas plásticas argentinas. Y fotógrafas. Y fotógrafas. Bueno, está, creo que es el número que vos tenías por acá, la foto de Ilse... No, la de Ilse Fuscova... El 8. El 8. Que está con la... Que está con la... La boca vendada, como si estuviera silenciada. Eso, Ilse... O gordaza, sí. Claro. Ilse hace esa denuncia para decirle a las heterosexuales, acá también en el feminismo hay lesbianas. ¿No? Entonces ella se pone... Y me acuerdo que nos reuníamos en el... Ay, esto parezco cosa de viejo, ¿no? Bueno, pero no importa. Disculpen, chicas, ya tengo 78 años, así que para qué meta. Nos reuníamos en el bar de la librería Gandhi. En ese momento, la primer librería Gandhi estaba en Montevideo y Corrientes. Y entonces tenía un subsuelo. Y nos metíamos en el subsuelo. Digo, totalmente locas. Ahí en el subsuelo discutíamos, nos agarrábamos. Eran fuertes discusiones, ¿sabes? Había muchas discusiones. Por ejemplo, un debate muy fuerte que se daba en ese momento era cómo nos autodefiníamos, como militantes o como activistas. Y la noción de activismo es una noción anglosajona. Y nosotros no queríamos llamarnos militantes para no retrotraernos a la década del 70 de las organizaciones político-armadas. Que era una noción política llamarse militante. Y aún hoy sigue siendo de los partidos políticos que se llaman militantes. Bueno, y estas eran las discusiones que teníamos. Que quizás para ustedes ahora es pan cómido, pero para nosotros nos agarrábamos de las mechas. Bueno, y voy a ir cerrando para que sigan el resto de las compañeras. En 1994 aparece por primera vez un dossier dedicado a aborto. Ven como esto es lo que yo les decía de los silencios dentro de los propios feminismos, ¿no? Es decir, en 1994... ¿Por qué en 1994? Tiene que ver con la reforma constitucional, con la cláusula antiabortista que el Menemato quiere poner, colocar con force en la reforma constitucional. Y ahí armamos Madel, que fue un movimiento de mujeres muy desencontradas, digo, de alguna manera estábamos convocadas para impedir que salga la cláusula en la Constitución. Cosa que se logró, salió una cláusula cachivache que no sirve para nada, entonces quedamos hartas. Pero fue un debate muy largo que tuvimos. Y ahí, ¿cómo acompaña Feminaria? Con este gran dossier de aborto. Ya terminó. No, no, no. Ya, perdón. Contar una de dos. No, no, contá. Que en ese momento estaba como secretaria de la mujer Cita Montes de Oca. Y Cita Montes de Oca... No, perdón, estaba antes Cita Montes de Oca. Claro, termina en el 90. En el 89. En ese momento la que estaba era... No sé. ¿En el 94? Que la sacaron justamente por manifestarse... No, por Virginia Franganillo. Virginia Franganillo estaba como secretaria de la mujer y se manifiesta a favor del aborto, a favor de que no se incluya ninguna cláusula en la Constitución, pero también en el 94 se hace en la Argentina el encuentro preparatorio de Beijing. Claro. El Congreso de Beijing era en el año 95, pero la región latinoamericana se reunió en Mar del Plata. Y allí entonces Virginia dijo, apoyó que se despenalizara el aborto y entonces la sacaron y pusieron una secretaria que llevó la posición menemista, que era una posición alineada... Ah, lo puse ahí. ...con el Vaticano y con los países islámicos, en contra del aborto, en contra de los derechos reproductivos, en contra de la anticoncepción, con una definición que decía que el matrimonio era para la familia y la familia eran un hombre y una mujer que se unen para procrear. Si se unen para otra cosa, ya no es familiar. Quiero hacer un comentario breve y ya dejo la palabra al... porque si no parece que monopolizo todo. Pero en función de lo que cuenta Diana, Diana, éramos muchas las activistas que estábamos en Madel y nos turnábamos porque la reforma constitucional se hacía en Santa Fe. Entonces, íbamos rotando y estábamos en la puerta. Por supuesto, estaba el ministro Barra, un tipo de Lopus Dei, que mandaba todos sus secuaces a expulsarnos. Nosotras repartíamos forros, repartíamos lo que teníamos, pero para mostrar de alguna manera... Y entonces, ya se había creado en 1990 con el quinto encuentro latinoamericano y del Caribe que se hizo acá en San Bernardo, Cecilia Lipsic, una gran compañera que también falleció, lamentablemente, Cecilia es la que organiza la red de políticas feministas. Que después esa red va a tener la repercusión que tuvo este año con el tratamiento del proyecto de ley de aborto en la Cámara de Diputados. Pero también en ese encuentro de San Bernardo se conspiró con compañeras latinoamericanas para sacar la ley de Cupo. Y eso fue un logro inmediato de la red de Cecilia. Salió la ley de Cupo que implicaba un 30% de cargos electivos y entonces la reforma constitucional del 94 por primera vez tuvo un 30% de mujeres convencionales constituyentes. Claro. Todos los arreglos jurídicos previos a la constitución del 94 nunca había participado una mujer. Ni en las constituciones anteriores, ni en los códigos, todo lo que estamos discutiendo legal hasta los cambios del 94 en adelante, las mujeres nunca habían participado. Exacto. Entonces, bueno, entonces ahí esto ya yo lo escribí en mi libro así que lo puedo hacer público. Si salió en el libro y aparte me dio autorización La Negra a Fran Ganillo. Bueno, entonces nosotras estábamos ahí repartiendo y de pronto vienen las compañeras del PJ Capital feministas y nos llaman y dicen chicas déjense de jodobar de hacer tanta bulla porque íbamos con pito, matraca, hacemos cualquier cosa porque nos echaban de ahí de ahí donde se estaba deliberando. Entonces dicen miren ustedes si bajan todo esto vamos a lograr romper el bloque peronista. Yo nunca había hecho lobby en mi vida reconozco. Entonces nos vamos todas, nos reunimos llaman a las convencionales constituyentes que estaban a favor que no saliese la cláusula no que estaban a favor en ese momento del aborto pero estaban a favor que no saliese la cláusula entonces nos reunimos estaba también Gloria Bonder éramos un grupo grande estaba María José Lubertino Cita Monteslioca muchas compañeras entonces dicen ¿ustedes nos apoyan? Por supuesto entonces no joroben váyanse de ahí y nosotras vamos a hacer la red con el resto de las convencionales constituyentes y vamos a romper a romper el frente peronista efectivamente así lo hicieron Los otros frentes también fue la primera transversalidad de mujeres que hubo fue la primera vez que hubo mujeres pero es interesante lo que dice Mabel que no todas estaban a favor de despenalizar el aborto sino que usaron un argumento formal ustedes recuerden que la constitución recuerden no no sé la constitución del 94 fue resultado del pacto de olivos el pacto de olivos en el de Mirscher ay que lujo vení acá por favor que vas a estar ahí se dan cuenta como tenemos orgullo bueno y entonces fue muy interesante porque hacemos esa reunión entre Gallos y Medianoche y entonces ahí se debate y entonces se va en el interior de la Asamblea Constituyente y proponen transversalmente y especialmente las peronistas del PJ Capital le plantean le plantean a los varones les dicen si ustedes sacan esta fórmula nosotras le tomamos todas las unidades básicas y se las cerramos ni cortó ni perezoso el PJ dijo no pare chicas que están haciendo entonces llevan un acuerdo y es así que se logra gracias a la gran fuerza que tienen las compañeras del PJ Capital las que eran feministas entre ellas estaba bueno ahora después voy a no me da tanto la memoria pero no quiero recordarlas estaba Juliana Marino Inés Pérez Suárez Inés Pérez Suárez bueno era un grupo de compañeras importantes y bueno después como dijo acá Diana después a Virginia cuando va a Mar del Plata ella se expresa a favor del aborto y ahí es cuando la echan bueno y quiero ir cerrando feminaria porque si no no nos ocupé demasiado espacio en 1995 esto estábamos hablando de 1994 como entra el dossier en 1995 aparecen ya compañeras que están vinculadas a la agrupación ADEHUEM ADEHUEM nosotras estudiamos somos una camada que venimos de la carrera interdisciplinaria de estudios de la mujer que tuvo dos camadas nada más en la facultad de psicología fue una iniciativa de Gloria Bonder fue el primer curso universitario que hubo en la Universidad de Buenos Aires en la facultad de psicología en 1987 y la primera camada creo que duraba dos años cuatro cuatro años la primera camada formó ADEHUEM que es Asociación de Especialistas Universitarias en Estudio de la Mujer bueno que confronta fuertemente con las profesoras porque claro éramos todas grandes ahí no había y entonces bueno y ADEHUEM empieza a colaborar en 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 Feminaria aparecen muchos nombres de compañeras y ya a partir del 97 empieza a tener un giro de colaboraciones de compañeras que ya están en ámbitos académicos como es el caso de Diana Magía como es el caso de Nora Domínguez de Marcela Nari que lamentablemente murió de Dora Barrancos y bueno y también aparece en el año 97 otro dossier dedicado también a abortos y acá va a publicar como les decía Carlos Brocato su largo ensayo la última batalla de la moral dogmática que lo había sacado el grupo elegir Silvia Coppola que también provenía del torosquismo y que eran compañeros de de causa y entonces elegir le publica y es el primer ensayo que hace un varón heterosexual en relación al aborto y también después ya empiezan a aparecer dossier que están vinculados ya en el 99 claro nosotros habíamos nosotros habíamos creado ya el espacio de de el centro de estudio CUIA en el rojo en el rojo